El conductor está preocupado Un día mundial de la radio Hoy Apagá la tele Apagá la tele No me interesa la tele No me interesa ese puterío No me interesa ese puterío No me gusta dejarlo por Dejado por Dejado por No me gusta mirar sin él No me interesa ese puterío No me interesa ese puterío Fécil tumoró cho No me gustan los travestis No me gustan lo ni arias No me gusta Julia Güell Julia Güell No me gusta Beto Casela No me importa Jorge Rial No me gusta la Linca Loli No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.